Bienvenidos de vuelta a Cinépolos de Sinaloa en Línea, estamos aquí en Cinépolis Plaza Sendero con una cápsula especial del gran estrenado de esta semana que es el Escuadrón Suicida. Regresando a este gran estreno, el Escuadrón Suicida tiene varios datos interesantes acerca de su filmación. Uno de estos datos interesantes es que los actores se metían tanto en su papel que en el set tenían a un psiquiatra listo para analizarlos y hacerles terapias. Otro de los grandes datos interesantes es el papel de Jared Leto como el Joker, es la tercera interpretación de este personaje en la pantalla grande. Se dice que Jared Leto se adentró tanto en su papel de psicópata que incluso envió regalos extraños a sus colegas, como a Margot Robbie que le envió una rata viva de regalo. Pero esperen, el Escuadrón Suicida no es el único estreno de esta semana, también está la opción de Sushi a la Mexicana. Esta película no hay que perderla por dos razones. Uno, es ganadora de varios premios, además de que es una exclusiva de Cinépolis, así que esta película solamente la van a poder encontrar aquí nada más. Sin duda, el Escuadrón Suicida será un éxito en taquilla, así como también será un éxito todas las promociones y productos que Cinépolis Plaza Sendero trae para ti, como estos vasos coleccionables y estos llaveros, que si te encantó la película, también te van a encantar. Así que nos vemos mañana en el estreno de medianoche, aquí en Cinépolis Plaza Sendero. Sinaloa en línea tiene en exclusiva una transmisión en vivo de este evento. Soy Roberto González y esto ha sido todo por hoy. Corte y queda.